Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Pana Evidente, siempre tu amiga y consejera espiritual. Y el día de hoy, sí, te traigo este increíble baño para que miras, sanes este corazoncito roto y vuelvas a creer en el amor y ya no digas, ay Pana, es que me ha ido muy mal, todos son iguales, todas son iguales, o no, el amor no nació para mí, bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ahora, agua mineral, por favor, que es muy importante, flores de colores, porque acuérdate que esto es lo que nos va a ayudar a volver a darle esta alegría y energía a nuestro corazón. Una vela, que aquí la tengo, la puedes tener con una florecita, con un corazón, con lo que tú requieres y ponerle una etiqueta, como yo te lo puse aquí, eres increíble, recuérdalo. Y de igual manera, tenemos esencia de Venus. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En agua, completamente normal, en un litro más o menos, vamos a empezar a colocar las florecitas de colores. Esto es muy importante. Una vez que ya está hirviendo el agüita, le vas a apagar y vas a empezar a colocar el agua mineral. Una vez que ya está hirviendo, más o menos unos tres minutitos, le apagas y vamos a colocarle esencia de Venus. ¿Cuánto? Más o menos unas 22 gotitas para que sea un número maestro y mágico. Lo dejas reposar y vas a encender tu vela. Acuérdate siempre pidiendo permiso a los cuatro puntos cardinales, cerrando, encendiéndola y pidiendo que a partir de este momento, tú mereces el amor, crece el amor y tú te conviertes en ese amor. Una vez que ya está tibio ello, vas a proceder a bañarte normal, te vas a llevar tu agüita y desde tu cabecita hasta abajo, aún con todas las flores, te vas a empezar a enjuagar. ¿Para qué? Para que cuando te queden las florecitas, te las talles por todo tu cuerpo y empieces a pedir que renaces al amor, que otra vez vuelves a creer en el amor y así como estas flores de colores te están llenando, tus chakras, tu aura de colores, asimismo tú te vuelves a activar, esto es importante, activas las moléculas del amor. Te firmo que si lo haces, tu corazón, tu alma y tu ser infinito vuelven a renacer en el amor. Sígueme en todas mis redes sociales como Padme Evidente y nos vemos en el siguiente. Namasté.